Dime qué va a hacer, debe ser, debe de ampe, ampe Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está Lucía Te miro y puedo verte única, pa' colmón, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé Hey, wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa Teach you this how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get that before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, don't lie, don't lie Got me in dumb mood when it just hurts to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe On me fly, why won't you be hurt My love gon' see you up into a higher place, oh Oh, 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 oh Gracias.